Vamos a comenzar preparando nuestra masa y para ello pondremos en un recipiente 250 mililitros de leche, pero está tibia, eso es importantísimo, tibia, no caliente ni tampoco fría. Junto con 50 gramos de mantequilla, puede ser con sal o sin sal y la estoy agregando derretida como te puedes dar cuenta. Revolvemos un poco y en esta mezcla de ingredientes tibios agregaremos 11 gramos de levadura, estoy usando levadura seca instantánea, en caso de que tú quieras usar levadura fresca tendrías que agregar 25 gramos. Esta levadura que estoy usando la conseguí en el supermercado, viene siendo una cucharada de levadura, pero los sobres ya vienen de 11 gramos. Vamos a mezclar para disolver la levadura y este es un paso importante, la parte de la temperatura, porque si tu mezcla de leche con mantequilla estuviera muy caliente, la levadura moriría. Entonces ya no haría el trabajo que estamos buscando y si estuviera fría pues no se activaría tampoco o se tardaría mucho más. Lo queremos enseguida es cubrir con un paño de cocina y vamos a dejar en reposo hacia temperatura ambiente durante 10 minutos. Mira, finalmente luego del tiempo de reposo te vas a dar cuenta que en la superficie se formó una especie de espuma. Esto quiere decir que la levadura está activa y que nos va a servir. Vamos ahora a agregar 50 gramos de azúcar regular, 500 gramos de harina de trigo de todo uso, media cucharadita de sal. Vamos a ir integrando estos ingredientes. Primero con nuestra palita y apenas un par de minutos después vamos a volcar sobre la mesa de trabajo para terminar de integrar. Así va a ser un poco más fácil. Y esta parte ya va a ser con las manos, de a poco hasta que quede una masa tersa. Y apenas 4 minutos después ya la masa está bien integrada. No hay que sobre amasar, únicamente en cuanto se integren los ingredientes con eso será suficiente. Yo ahorita si hago presión no se pega, pero no solo eso, ya no siento yo los granitos del azúcar. Entonces lo que voy a hacer es formar una bolita. Voy a cortar a la mitad con ayuda de un cuchillo, no tiene que ser un corte preciso. Algo que se me olvidó comentarte, es probable dependiendo de la calidad de la harina que estés usando, quizá tu masa quede un poco seca o quizá un poco más húmeda. En cualquier caso pudieras agregar ya sea a toquecitos un poco de agua o de leche o bien un poco de harina según sea el caso. Ahorita con esta cantidad de ingredientes que yo te di me quedó exacto el punto. Y bueno, lo que haré enseguida es tomar nada más una de esas mitades y esto es nada más porque yo quiero dos panes. Si tú quisieras uno solo, si quisieras cuatro, la cantidad que tú quieras o incluso bollos pequeñitos, puedes separar trozos o porciones más pequeñas. Entonces voy a hacer igualmente una bolita con esa mitad y voy a ir estirando mi masa con ayuda de un rodillo. Y conforme voy estirando, voy levantando y le doy vuelta. Esto es para asegurarme que la masa no se quede pegada en la superficie de trabajo. La masa extendida nos tiene que quedar de un grosor aproximado de 3 milímetros y lo que hice fue formar un rectángulo de alrededor de 35 por 25 centímetros. Pero como te comento, tú puedes hacer pues bollitos más pequeños, incluso redondos si así lo deseas. Lo que voy a hacer enseguida es colocar rebanadas de jamón por toda la superficie de la masa. Y enseguida un poco de queso rallado. Estoy usando manchego, pero puedes utilizar cheddar, queso crema o algún queso que se pueda derretir. Y te sugiero que lo agregues ya sea en láminas o así rallado como lo estoy haciendo yo. Ya para la hora de cerrar voy a llevar este extremo hacia el centro y esta parte de igual forma hacia adentro. Así. Lo vamos a acomodar. Para que nos quede un rollito. Procura que no quede muy apretado. Y voy a pincelar un poco en esta parte con huevo ligeramente batido. Me voy a auxiliar de esta brochita, pero lo puedes hacer únicamente con tu dedo. Esto nada más es para asegurarme de que no se vaya a abrir. Esta parte de aquí la voy a sellar, la voy a llevar como hacia adentro, como haciendo un paquetito. Y hago presión con mis dedos. Y de este otro lado igual. Voy a colocar sobre una charola metálica. Y como te puedes dar cuenta, estoy usando un tapetito especial para el horno, pero puedes usar únicamente papel para hornear. Esta parte del pliegue o del cierre la voy a colocar hacia abajo. Y lo que voy a hacer enseguida es hacer unos cortes, procurando que atraviesen un poco a la masa, porque sí quiero que se asome ligeramente el jamón y el queso. Yo estoy haciendo los cortes en diagonal, pero los puedes hacer a tu gusto. Voy a pincelar otro poco en la superficie con huevo. Esto es para dar color y es opcional. Pudieras usar únicamente agua. Eso también le da un poco de brillo. No tanto como el huevo, pero funciona. Pudiéramos dejar así tal cual como está. O también pudiéramos agregar ya sea ajonjolí, queso parmesano, ajo picado finamente. O como en mi caso, un poco de orégano seco. Esto nada más para perfumar y para darle un toquecito adicional a la superficie. Y por lo mismo de que acabamos de pincelar con huevo, pues lo que le pongamos en la superficie se va a quedar pegadito. Lo que haremos enseguida es cubrir con un paño de cocina y vamos a dejar en reposo por lo menos 30 minutos. Necesitamos que la masa luzca ligeramente hinchada. Han pasado ya 30 minutos. Ya estos panes que preparé lucen un poco más hinchaditos. Este es el que tiene orégano en la parte superior y este es el que tiene queso parmesano. Como te digo, puedes no ponerle nada o lo que se te antoje. Bueno y una vez que ya los tengamos listos, ahora sí es momento de llevar al horno, el cual debe de estar precalentado a 180 grados centígrados y se va a tardar de 35 a 40 minutos. Pero también nos podemos guiar por el color de la superficie. Cuando esté luzca doradito, quiere decir que ya está. Bueno y una vez que salen del horno, así es como lucen. Ve nada más el queso que se alcanza a asomar por allí. En las rajitas que le hicimos. Y aquí que le puse el queso parmesano en la parte superior, ve que bonito se fundió el color, el aroma. Sobre todo es súper intenso. En este momento están sumamente calientes, así que los voy a dejar aquí en esta rejilla enfriadora y me voy a esperar a que baje un poco la temperatura. Y mira nada más perfectamente cocida la masa y el rollito que se alcanzó a formar con el jamón y el quesito derretido. Súper suavecito, pero por fuera con todo el sabor, el color. Ve nada más que rico. Y bueno, ahora sí estamos llegando a la parte final de este video. Pero antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo haces. A que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que tengamos una receta nueva. Ahora sí, por mi parte ha sido todo. Como siempre, muchísimas gracias por haberme acompañado. Y no me resta más que invitarte a que nos veamos en el próximo video. ¡Hasta luego!